Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar hablando un poquito acerca del embarazo y de las infecciones de vías urinarias. Ya hemos revisado en el pasado infecciones de vías urinarias y de hecho las metimos dentro de nuestro top 5 infecciones más severas o más peligrosas durante el embarazo. Les dejo el video arriba para que vean ese top 5 y para que vean lo que llevamos de infecciones de vías urinarias. Ya en sesiones pasadas y en videos pasados hemos platicado que las mujeres cuando están embarazadas tienen ciertos cambios anatómicos y hormonales, es decir, el crecimiento del útero y por supuesto la presencia de progesterona y de relaxina van a hacer que el sistema urinario trabaje un poquito diferente. Además de esto vamos a tener también alteraciones inmunológicas. El cuerpo de la mujer embarazada usualmente baja sus defensas para recibir justamente al bebé y que no exista un rechazo por parte del sistema inmune y por supuesto la pérdida del embarazo. Además, si no tenemos un buen sistema inmune y el sistema urinario no puede funcionar de manera normal, ¿por qué? Porque se dilatan los conductos por la presencia de progesterona y relaxina, entonces literal dura más tiempo el líquido, la orina ahí adentro y dos, el útero grandote puede llegar a comprimir un poco los ureteros y entonces de nuevo que sea más complicado el que se vacíe en los riñones y más adelante puede apretar la uretra y complicar que se vacíe completamente la vejiga. Entonces básicamente tenemos un sistema que está trabajando diferente. Eso hace que las mujeres embarazadas tengan un alto riesgo de presentar una infección de vellas urinarias en sus diferentes estadios y severidades. Quedamos que de lo más frecuente es la bacteriuria asintomática. Es decir, cuando encontramos a una mujer embarazada sin ningún tipo de síntoma, bacterias en la orina. Y para que nosotros lo cataloguemos como una bacteriuria asintomática, necesitamos encontrar en la muestra orina que no haya estado contaminada más de 100 mil organismos por mililitro. Y de nuevo, aquí es una paciente que no tenga ningún síntoma. Por otro lado, esa sería la versión más leve, pero podemos ir progresando hacia versiones más severas. Podemos encontrar una cistitis en la cual la paciente tiene los datos clásicos de una infección de vellas urinarias, dolor al orinar, sensación de urgencia, sensación de pujo, que de nuevo puede ser un poquito complicado en el embarazo saber cuándo sí y cuándo no, pero sensación de pujo. Pueden llegar incluso a, ahora la infección no solamente está en vejiga, sino que sube a los riñones y que la paciente tenga pielonefritis, que también ya hemos hablado en el pasado, y es cuando literal el riñón ya está infectado con alguna bacteria patógena. Es muy importante tener pendiente este tema de la pielonefritis porque son las complicaciones más severas que vamos a tener en la paciente embarazada de cualquier enfermedad, específicamente enfermedades infecciosas. Esta pielonefritis puede progresar rápidamente a causar desde problemas en otros órganos, por ejemplo una neumonitis o problemas respiratorios de otro tipo, hasta presentar también una sepsis. ¿Por qué no? Su sistema inmune no está trabajando de manera óptima y entonces le estamos dando mucho espacio al microorganismo para que invada completamente el tejido e incluso se vaya a otros tejidos periféricos. Entonces la pielonefritis es de lo que más nos preocupa en este primer paso de las vías urinarias y es por supuesto una paciente que ya va a manifestarse con el dolor en el flanco, muchas veces también en la espalda, puede llegar a tener también fiebre, malestar general, náuseas y vómitos. Y finalmente por supuesto la formación de abscesos renales que son como un tumor de pus y de bacterias que por supuesto hacen que incluso el tratamiento antibiótico sea muy complicado y no sea tan eficaz. De nuevo por eso tenemos que ser muy agresivos buscando y tratando la infección de vías urinarias desde que no estaba tan complicada en la paciente embarazada. Ahora, si nosotros la buscamos al principio como bacteriuria asintomática, más o menos entre el 2 y el 7% de las pacientes van a presentar esta manifestación. Si nosotros no hacemos nada, el 25%, es decir, una de cada cuatro que presentaban esta bacteriuria asintomática, va a progresar a una infección de vías urinarias más severa, entre ellas por supuesto incluso llegando de nuevo a la pielonefritis y a las complicaciones severas que va a tener en su salud. Y es por esto que desde las primeras evaluaciones que nosotros hacemos de la paciente embarazada, en el primer trimestre necesitamos solicitar los estudios adecuados para encontrar esta patología. Ahora, no es tan complicado, realmente es fácil de detectar y tratar, que esas son las buenas noticias. Lo que necesitamos es pedirle a la paciente un estudio general de orina. Ya hemos revisado también la interpretación del estudio general de orina y les dejo en la parte de arriba ese estudio para que vean cómo se interpreta. Pero básicamente le solicitamos a la paciente el examen general de orina y ahí podemos encontrar las 100,000 unidades o 100,000 organismos por mil litro y tenemos bacteriuria asintomática. Ya requiere tratamiento. Si encontramos que la paciente además tiene un historial de síntomas de infección de vías urinarias, por supuesto es más importante todavía el hacer ese seguimiento y el darle el tratamiento a esa paciente. Muy importante no olvidar que siempre el examen general de orina hay que solicitarlo, especialmente cuando estamos en busca de microorganismos y una infección, como es con la paciente embarazada, junto con un urocultivo. Es decir, que tomen una muestra de esa orina, la pongan en un medio de cultivo y vean qué bacteria es la que crece. Además, ese examen general de orina con urocultivo vamos a requerir que tenga un antibiograma. Es decir, ya que creció la bacteria, le ponemos diferentes antibióticos y vemos cuál es al que responde esa bacteria para ofrecerle a la paciente el mejor tratamiento que pueda tener con la mayor sensibilidad del patógeno. Importante mencionar que en la mayoría de los casos vamos a encontrar una Escherichia coli, que la E. coli es la principal causa de infección de vías urinarias, tanto en mujeres no embarazadas como en pacientes embarazadas. Entonces, muchas veces encontramos E. coli, muchas veces el tratamiento estará dirigido hacia E. coli. Sin embargo, E. coli, y lo hemos llevado a mencionar en algunos otros videos, tiene un amplio espectro de resistencia. Tenemos algunas E. coli que son resistentes a casi todos los antibióticos. Por eso es tan importante que nosotros seleccionemos el antibiótico a través del antibiograma y la prueba de sensibilidad de esa bacteria. Ahora, aunque vamos a encontrar el 80% de los casos como Escherichia coli, como E. coli, que ya mencionábamos, vamos a tener otro porcentaje de otros patógenos diferentes y llegamos a encontrar desde clebsela hasta estafilococo, estreptococo, proteus, enterococos. Es decir, podemos encontrar otros patógenos también asociados a infecciones de vías urinarias, aunque de nuevo Escherichia coli es el más frecuente de todos. Ahora, para la elección del tratamiento, por supuesto, tenemos que elegir un antibiótico que tenga uno, el espectro que estamos nosotros buscando, principalmente que le pegue a E. coli, que ya hemos mencionado antes. También que tenga un buen espectro de sensibilidad, es decir, que muchas E. coli sean sensibles a ese antibiótico, pero también tenemos que considerar mucho los eventos adversos y cuáles antibióticos están indicados en el embarazo y cuáles no. Algunos de los grupos más utilizados son los beta-lactámicos, que aquí tenemos tanto las penicilinas, evidentemente penicilinas de un espectro un poco más ampliado, es decir, de segunda o tercera generación, como la amoxicilina y la ampicilina. También podemos irnos por céfalosporinas, específicamente las cosas como ceftriaxona, y hay otras opciones como nitrofurantoína y trimetroprim sulfametoxazol. En términos generales, los otros antibióticos, cosas como aminoglucosidos, que son la gentamicina y la micacina, o también las fluoroquinolonas, no están completamente indicadas en el embarazo y muchas están contraindicadas porque pueden tener efectos teratogénicos en el bebé. Entonces, en términos generales, esas no se administran en el embarazo con las infecciones no complicadas. Por supuesto, cuando nos vamos ya progresando en la cadenita de infecciones cada vez más severas, si llegamos a la piel o nefritis o a la sepsis, ahí de pronto ya se empiezan a utilizar desde fluoroquinolonas en dosis incluso altas, hasta incluso algunos aminoglucosidos y cosas mucho más agresivas porque ya ahí estás tratando de salvar la vida de la mamá y del bebé. No solamente es ya controlar una infección no tan severa, sino controlar una piel o nefritis y una sepsis. De nuevo, con el riesgo de que en esas infecciones severas, los antibióticos pueden tener efectos negativos en la mamá y también en el embarazo y en el bebé a través de efectos teratogénicos. Una vez más subrayando por qué tenemos que detectarlo al principio y no ya que está progresando y que tenemos un cuadro mucho más complicado. Una vez que nosotros ya administramos el tratamiento antibiótico en una dosis correcta y por la longitud correcta de acuerdo a la infección que nosotros detectamos, el antibiograma, sensibilidad y todo lo demás, más o menos de dos a cuatro semanas tenemos que repetir el estudio de orina para asegurarnos que erradicamos esa infección y esa mamá y ese bebé están protegidos. Si nosotros encontramos que volvió a aparecer la infección, que a lo mejor no la quitamos completamente, por supuesto tenemos que cuestionarnos si a lo mejor hicimos buen trabajo en el antibiograma y en el urocultivo y también tenemos que dar un tratamiento a veces de mantenimiento, usualmente a través de la nitrofurantoína, que se puede dar mucho tiempo durante el embarazo. Y de esa manera tratamos de contener la infección, especialmente en el periodo más delicado que vamos a tener este tipo de infecciones. Importante también recordar, además de la pielonefritis y todas las complicaciones severas que podemos tener con la mamá, estas infecciones de veías urinarias también pueden tener un impacto severo sobre el bebé y pueden llevar a uno tener un parto pretérmino, es decir, un bebé que no llega hasta las 40 semanas y nace ya con todos sus órganos desarrollados, sino que nace prematuro con todas las complicaciones que eso conlleva y que ya vimos el manejo de los bebés prematuros en otro video diferente. Además de que pueden nacer un bebé prematuro y por supuesto tener muchas complicaciones asociadas a la prematuridad, también tenemos que este paciente, el bebé, puede tener una infección dentro del útero de mamá y entonces nace y puede nacer con sepsis neonatal o puede tener una neumonía neonatal y tener una condición grave en los primeros momentos de vida porque mamá tenía una infección que no manejamos de una manera adecuada. Entonces, una vez más, lo más importante, detectar las infecciones temprano y darles un manejo adecuado, asegurarnos de que el antibiótico fue el correcto a través de urocultivo y antibiograma y finalmente asegurarnos de que la infección se controló completamente y erradicamos esa infección protegiendo a los pacientes. Si no logramos la erradicación, podemos cambiar de antibiótico o podemos dar un antibiótico de mantenimiento para asegurarnos de que no avance esa infección particular. Ese sería, por supuesto, el manejo muy general y a grandes rasgos de este tipo de infecciones de vidas urinarias súper importantes, especialmente en la paciente embarazada. Por supuesto, como médicos, debemos ser muy cuidadosos y tener siempre en mente cuando tratamos con una paciente embarazada que esto es parte del manejo que le tenemos que dar. Les agradezco muchísimo haber visto hasta este punto del video. Espero les sirva mucho este tipo de información y conocimiento para tratar mejor a nuestras pacientes y quiero agradecer especialmente a las personas que no solamente ven, se suscriben al canal y comparten los videos, sino que también nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente hace una gran diferencia para que sigamos generando este tipo de contenido. Y en esta ocasión le dedico este video a Nada de Nada, Julio Martínez, Raúl Santiago Rodríguez, Silvina Espinosa, Iaia Bravo, Maurín Solano, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Susana Vidal y María Eugenia. Muchísimas gracias por el apoyo. Con esto ahora sí terminamos. Les agradezco. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias!